Estamos llegando a la zona del cráter, vamos a ver si es cierto. Estamos en el cráter de Arizona. Aquí era donde se daban las batallas de los Saiyajines. Aquí es donde se explotó. Donde se daban. Todavía huele a meteorito. ¿Tú cómo sabes cómo huele el meteorito? Esa cosa de ahí en medio que es como un barbecue grill. Así como que ya todos se van y ok. Ahora sí traigan las carnitas, ya se fue toda la raza. Vamos a calentar aquí. Ya, la gente quiera. Es como un guion. Es como un guion. ¿Quieres que no se quiera el cráter? Ya. Oh, sí. Quiero asegurar que el cráter mantiene por quedarse. Para que las personas restan más. Vamos a volver y volver. Y volver a mantener la caja. Uh oh! Tengo que levantar mi pierna Oh! No puedo levantar Ya la estoy tomando ya estoy tomando no te ves en la foto te ves como el barbecue el barbecue thing de ahí abajo como que se ve oscuro porque no te da el sol ahora te miras muy blanco ya bueno aquí está el cráter bueno pues o sea que esa piedra está del tamaño de una casa dice que esa piedra es del tamaño de una casa dice bueno como dice como dice Geras bueno mira todo lo que ya han tirado ese es una estrata que no sabemos que es eso túnel para reparar este brocas de para hacer hoyos un túnel está más a manillos otro hoyo por si no el cráter no era suficiente podemos ver aquí unas cosillas o nos ayuda en la pared y no sé qué según que un shaft que está shaft dice un shaft pues se ve más o menos si será que está grande witch y boiler es un boiler es un calentón de agua pues como que cae el agua y la la evapora no quien sabe un astronauta alto con una bandera orale oh si está bien alto un thrust fault que tiene culpa dice si tan solo pudiéramos enfocarlo ah quien sabe que es eso si estará grande hay cabra Dallas está el túnel está chido el túnel te puedes meter ahí estaría chido te dejen meter yo quiero ver esa piedra si en verdad es el tamaño de una casa que le tienes que dar un cachetado y decirle enfócate yo no creo que ni siquiera esté ahí de seguro está una foto nomás aquí en el esta cosa de miedo si allá se ve no manches a poco si ay pero porque se ve como que como que no está lejos será de mentira si será una astronauta yo todavía dudo que la astronauta esté ahí el astronauta según según está ahí bueno yo todavía no creo que está ahí piedras piedras impactadas del meteorito es que el meteorito fue un empoderador y todo alrededor quedó impactado lo clear lo clear ¿Qué hiciste todo? ¡Está following me! ¿Y si aventamos una piedra para ver si va bien lejos o cae de volada? ¡Aviéntala! Pero primero vamos allá arriba y luego la avientas por si nos sacan Ya, ya vimos todo ¡Ay! ¿Quién nos va a sacar? Ya deja aventar una de estas grandes Ya están, ni hay piedras ¡No nos van a sacar! ¡Ay! ¡Le echaron pintura para que no se quite! ¡No creo que eso! ¡Ah mira aquí hay piedras chiquititas! ¡No se quitan! ¿Qué se me hace que todo esto es de mentiras? Aquí hay una piedra chiquitita ¿Como Minecraft? ¡Sí! Ok, vamos a ver si Si, si Si Ahí va ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué? ¿Dónde llegó? ¿Quién sabe? ¡No! 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 ¿Dónde está? ¡Bueno! ¿Quieres llamar? Sí Bueno Sí Está más a manillos Yo todavía me estoy tratando de convencer que sí está chido ¿Por qué no hay algo así como en el piso? Como un billete o algo así De tanta gente que viene aquí ¿A poco no tiran algo? No hay algo así 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 Bueno, lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos No hay algo así Chihuahua ¿Por qué? 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 Bueno, ahí está el cráter Veníamos caminando Está manejando desde allá bien lejos Yo quiero ir a esa piedra que dice que es el tamaño de una casa Quiero ver si sí es cierto No traspasen No traspasen No traspasen No mames No mames Bájale hombre No, tal vez no hay iPhones No hay nada tirado aquí Como para decir Mira lo que me encontré No, tal vez no hay iPhones Hey, pero quiero agarrar una piedra Que sea así como radioactiva Y llevármela ¿Qué pasa? Si cruzas Si cruzas las fronteras ¿Tú crees que tan ahora venga a cruzar aquí un cráter? Bueno, aquí va la historia de una inmigrante Inmigrando a un nuevo lado ¿Cuál lado? No se sabe Pues es que no dice que no puedo pasar Dice que no puedes traspasar O sea que eso ya Ya el más allá del pasar es el traspasar No puedes traspasar Ya traspasaste estas cadenitas Las cadenitas Ay, que conveniente Que alguien me explique que dice Mira, este de seguro lo puedes cortar Y hay escaleras para abajo Y ahí está como un lugar secreto Ahí también Ah, es que las partes chidas las tienen selladas Un lugar secreto Un lugar secreto Solo si eres el rey de Inglaterra Puedes abrirlo O algo así Pues ahí está el cráter Ahora que se ve otra cosa Ahora se ve otra cosa Ahora se ve otra cosa Ahora se ve otra cosa Que se ve una ciudad perdida va a decir Oh, ok, lo veo Pues es una cabra Pues es una cabra Veo la roca Veo la roca que estaba buscando No se ve otra cosa Veo la roca No se ve nada No se ve nada Como que estás arriba de una torre de 5G De las que estaban echando la radiación del COVID That's what I heard You mean like the 5G towers I'm vaccinated Oh, what is that? Oh, I see something inside that How many foot?